El mejoramiento de todas las calles es una política, una política nacional dentro de la función gubernamental de los gobiernos locales. De mantener sus calles limpios, sus calles embellecidas, sus árboles podados. Yo pienso que se tiene que focalizar ya básicamente en embellecer las calles principales. Y también incrementar otras calles, porque en Jatón Rumi aún falta. Y también es para generar más puestos de trabajo. Entonces tenemos una partida presupuestal que ya es de 1.204.000, con el cual se tiene que atender justamente de generar mayor oportunidad laboral. Aparte de esto estamos ya corriendo con los estudios, perfiles expedientes para los proyectos de Trabaja Perú. Entonces hay muchos proyectos que estamos focalizando. ¿Con qué finalidad? La finalidad es generar espacio laboral. El quien habla va a focalizar básicamente el tema, va a estar en trabajar en el tema de las losas deportivas. Yo voy a apostar por losas deportivas con Trabaja Perú para promover el deporte y la cultura. Solamente invocando cumplimiento, trabajo. A partir de abril, mayo, van a llegar más proyectos para apoyar a la población, para fortalecer el trabajo y oportunidad. Pichari es grande. Estamos en ese proyecto justamente para poder hacerlos, no los asfaltados, en los centros poblados. La idea no solamente es embellecer Pichari y la capital, también en los centros poblados. En su primera etapa va a tener, va a generar un puesto de trabajo, un promedio de 50 a 60 puestos de trabajo. Hermanos, en ese sentido quería participar y dar por inaugurado y aperturado este lanzamiento del proyecto Mantenimiento de Áreas Verdes. Muchísimas gracias. Es una actividad importante, el mantenimiento de áreas públicas, en este caso las áreas verdes que tenemos en las distintas habilidades. Es una iniciativa buena, yo creo que esto es la imagen que tiene que proyectar Pichari al resto, los que visitan, los que llegan. Creo que es una falta de esto, era necesario. El total del expediente está en 1.200.000, con cual se pretende ampliar todas las avenidas, principales calles, parques y jardines, el mejoramiento con las plantas ornamentales y por estar también se pretende hacer igual en el mirador, no la libertad que casi en abandono está. Lo que se pretende hablar como responsable es mejorar todo el área, lo que son parques, jardines, los principales calles, como decía. Y después también se viene la sierva de Sulfato de Blasso, así es, canal 12 de Vecano de Bay, así es. Una vecina también de este sector va a ser. Llevar en mi celular, si es. Defisa, el distinto y chau. Ya las tres. Fuera, desaplausos. Ahí está. Da a golpear. Ahí está, suerte. Ya las tres. No venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. CC por Antarctica Films Argentina